¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Elsa Oseguera Y bien mi gente, el video de este día es un poco diferente Y como lo dice el título Es para informarles que David y yo hemos terminado Esto no se trata ni de un clickbait, ni de algo inventado No mi gente hermosa, esto es real y lo hago público Porque sé que ustedes tienen que saberlo al igual que supieron cuando él y yo andábamos Él y yo nos conocimos en el 2018 y desde el 15 de septiembre del 2018 iniciamos una relación Pero bueno, las cosas van avanzando, las cosas van cambiando Y los dos tomamos la decisión de la mejor de las maneras de que cada quien siguiera su vida y su camino por su lado Las cosas realmente empiezan a cambiar desde que inicia la recolecta para Honduras Recuerden que él se fue cuatro meses a Honduras a repartir donaciones a nuestros hermanos Que estaban damnificados por los huracanes Y como que ese distanciamiento tal vez pienso yo jugó en contra Y luego cuando él regresó pues no nos quedó tiempo de convivir Ya que al nomás regresar algunas personas inescrupulosas y malas Inventaron todo tipo de mentiras y difamaciones para hacernos quedar mal con las donaciones Así que tanto él como yo tuvimos un estrés que ustedes no tienen idea Nos destruyeron el alma y el corazón Gracias a Dios absolutamente todo se aclaró Pero se aclaró para el público y la gente que nos estaba destrozando Pero para nosotros nos jugó en contra Porque estábamos demasiado estresados Teníamos los sentimientos a flor de piel Y toda esa energía negativa que nos hicieron producir y que nos tiraron Créannos que afectó de manera monumental la relación que teníamos Y que ya había pasado meses que él estaba afuera Eran como que las cosas ya no se iban dando por toda la negatividad Que se irradiaba alrededor de nosotros Y luego que inventaban cosas de él Luego que inventaban cosas mías Después de lo que pasó con esas difamaciones Yo entré en una depresión bastante profunda Yo no estaba en redes sociales Yo no subía fotos Yo no subía videos Y también eso jugó en contra Porque imagínense Una persona depresiva ¿Qué te puede inspirar? Yo caí en una depresión terrible A raíz de esos cuestionamientos que se nos hicieron En lo de las redes sociales Entonces imagínense Cuatro meses en la recolecta Difamaciones que nos dejaron Como les digo Los más estresados con la energía más negativa del planeta Tierra Destruidos emocionalmente Luego viene mi depresión En fin Fueron cosas Todo eso que pasó Pues nos jugó totalmente en contra Y las cosas fueron cambiando Él no ha hecho nada malo No piensen ustedes Que es por una mujer O por un hombre Nada que ver Él es una persona demasiado buena Yo creo que es la persona más noble Y más buena que yo he conocido En mis 28 años En él no existe la maldad No existe el sentimiento de venganza Nunca le ha deseado mal a nadie Yo nunca he visto que han dado planeando algo en contra De alguien a espaldas Él es una persona muy noble Así que yo les pido por favor Que lo sigan apoyando En sus proyectos Y en todas las cosas que él emprenda Porque es verdaderamente talentosísimo también Entonces no vayan a decirle de cosas Ay que sí por vos O sea no le vayan a tirar hate a él Ni a mí tampoco Porque no es culpa de ninguno de los dos No fue que él hizo algo malo O yo hice algo malo Pero verdaderamente malo Solamente hablamos Pusimos las cartas sobre la mesa Y decidimos que estar separados Era lo mejor Yo a él le deseo Todo, todo el bien de la tierra Porque se lo merece Porque es una persona buena Es una persona alegre Es una persona con mucha paz Es una persona increíble Y yo siempre, siempre, siempre Le voy a ayudar en lo que él necesite Si él me lo permite Siempre voy a estar ahí dispuesta A apoyarlo y ayudarlo En lo que yo pueda Y dentro de lo que cabe También les hago esto Porque pues obviamente Como les digo Ya viene pasando De hace mucho tiempo atrás No es algo Que llegó intempestivamente Para que a él No le estén mandando cosas mías Ni a mí me estén mandando cosas de él Porque cada quien ya tiene derecho A hacer su vida como mejor le plazca Por ejemplo Si él va a la discoteca Y anda perreando con otras chicas Haciendo cosas que hacen Los hombres solteros Pues está bien Porque es un hombre soltero Y si en determinado momento Él decide tener una novia Pues está bien Mi gente Al igual que De mí No le manden nada Que ay mira lo que anda haciendo él Sabo esto, lo otro Porque Por eso estamos haciendo Este video público Para que ustedes Se den por enterados Que él puede hacer Lo que él quiera Y yo puedo hacer Lo que yo quiera Sin dañar a terceros Yo les quiero agradecer a ustedes Por todo el apoyo Que nos brindaron Durante estuvimos juntos Y yo les pido Por favor Que lo sigan apoyando Siempre a él En su música Porque él es talentosísimo Que me apoyen a mí también Que no nos tengan Ningún resentimiento No Nosotros estamos tranquilos Así que ustedes También pueden estarlos Y como les digo Yo les agradezco Infinitamente a ustedes Por todo el cariño Por todo el apoyo De verdad Yo me llevo Los mejores recuerdos Ustedes también tengan Esos recuerdos En su mente Súper bonito Yo a él le deseo Todo el bien del mundo Que le vaya bien Que Dios lo bendiga Que Dios lo prospere Porque se lo merece Porque es una persona Muy buena Es una persona Demasiado entregada Es una persona Como pocas Ya quedan en este mundo Muy noble Entonces le deseo Todo el bien del mundo Toda la buena energía Y yo públicamente lo digo En lo que yo le pueda ayudar Siempre voy a estar ahí Presente para apoyarlo Y para ayudarlo En lo que sea necesario Y espero que ustedes también Siempre lo apoyen Siempre lo ayuden a crecer Al igualmente Pues a mí humildemente También si ustedes desean Pero sí mi gente De esta manera Pues damos por aclarado El tema Que David y yo Pues ya terminamos Y como les digo No le manden cosas mías A mí no me manden cosas de él No le tiren hate No me tiren hate Las cosas pasan Pues yo no sé Si Dios Que tiene preparado para él Para mí No sabemos si la vida Algún día nos vuelva a reencontrar No sabemos Qué va a pasar En lo que les digo Mis mejores deseos Para él Me quedo con las cosas buenas Yo sé que él fue De gran apoyo para mí Porque ustedes saben Que yo Desde que vine a Estados Unidos He estado sola Rumbándole sola Buscando salir adelante Él fue un gran apoyo Para mí Como yo sé Que yo fui un gran apoyo También para él De eso se trata Crecer juntos Nos apoyamos juntos Pero bueno Llegó el momento De que cada quien Tomara su destino Tomara su rumbo Y pues nada Les queríamos informar esto Mi gente Para que ustedes supieran Y los queremos mucho Les agradecemos infinitamente Todo su amor Todo su cariño Y les mandamos Un gran besote Un gran abrazo Que Dios me los bendiga A todos ustedes Síganos en nuestras redes sociales Nosotros seguimos agradecidos Con nuestra gente catracha Con los que nos siguen De otros países También estamos Demasiado agradecidos Con ustedes Y bueno mi gente Esto era lo que Les queríamos informar Espero que nos comprendan Nos respeten Y nos apoyen Respecto a esta decisión Les mando un gran abrazo Un gran beso Y será Hasta el próximo video